Y vamos a otro caso policial que ocurría hoy, que también tiene imágenes impactantes. Un Ford Focus que terminó incrustado en una casa en la madrugada de hoy en Luján. Exactamente, vamos a escuchar justamente a la propietaria del lugar, porque habla que esto no es la primera vez que sucede. Y por ende, y por todo, obviamente ustedes ahora vamos a ver, pero se hicieron muchas refacciones justamente allí, se reconstruyó toda la vía. Y dice, desde que esto se ha hecho, bueno, ya son varios los casos o accidentes. En este caso quedó incrustado, pero no es el primer auto. Claro, y se cruzó de carril. Las imágenes son realmente fuertes. Termina dentro de la casa, bien lo decía Gisela, Panamericana de Ugarte, que ha recibido esa zona varias modificaciones, varias refacciones. Exacto, total. Se cruza y se mete en el hogar. ¿Tenemos la palabra de la dueña? Sí. Desde que empezó este proyecto de la nueva Panamericana, ya han habido varios accidentes, muchos de ellos de este lado de la ruta. Entonces hicimos un pedido al municipio, sin respuestas obviamente, para poder controlar un poco esto de los accidentes, porque ponen en peligro la vía, no solo de los que caminamos, sino de los que vivimos acá. Y como te comentaba recién, no podemos ni siquiera disfrutar de la ciclovía, porque tenemos que estar pensando y mirando si los vehículos están circulando de manera, de buena manera, porque muchos de ellos vienen en velocidades muy altas. Y aparte ustedes tienen el problema de que para cruzar se tienen que desplazar varios metros. Exactamente. Las sendas peatonales que tenemos son aproximadamente una cuadra y podríamos decir que unos 500 metros. Para todos los vecinos que estamos de este lado, tenemos que estar yéndonos o desplazándonos grandes distancias, siendo que podrían haberlo planificado de una manera distinta.